Tengo entendido que es un señor que es mozo, que además adhiere al kirchnerismo y que esta plata le sirve para pagar deudas, es maravilloso. Usted desde el punto de vista ideológico no tiene nada que ver con él, si no es kirchnerista. Y sí, pero bueno, si prometió algo y lo cumple, ya eso es algo. Dígame Federico, ¿por qué se anotó? Y porque la plata viene bien. Vamos con la imagen que mostramos hace un rato de Mar del Plata, donde estaba recontento Milei porque sorteó, regaló su dieta. Ahora después le vamos a preguntar cuánta gente se anotó y todo. Ahí está Milei con sus seguidores. ¿Cómo le va Milei? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escucha bien, no? Sí. Sí, sí, ya te escucho perfecto. Yo miraba esto, Milei. A ver, yo hago política del retorno a la democracia en la Argentina. Vi esta imagen, lo vi a usted negociando con Patricia Bullrich. En realidad no abrió la puerta y entró, y es uno más de la casta política. Usted ha renegado siempre esto. Y sigo renegando de la casta política. Por eso es muy importante definir bien qué es casta política. La casta política es aquellos políticos que conociendo que ciertas políticas le hacen daño a la población, aún así deciden seguir haciéndolos para beneficio de la corporación política y para no ir sobre la corporación política y decir la casta. Ejemplo, le doy un ejemplo muy concreto, Edgardo. El caso de Leandro Santoro defendiendo, por ejemplo, lo que es el control de capitales y lo que fue, por ejemplo, la restricción a las divisas al turismo. Él admitió que era una medida antipática, que era una medida que hacía daño, pero él decía, bueno, no hay otra alternativa. Bueno, una tremenda mentira. Ahí estaba la gran mentira. ¿Por qué? Porque en realidad si había un problema que faltan dólares, entonces que liberen el mercado y que, vas a ver cómo aparecen los dólares, deja de haber un problema de exceso de demanda. Y si el problema es que entonces sí va a subir mucho porque hay muchos pesos, entonces tiene que haber menos pesos en la economía, entonces habría que hacer el ajuste fiscal para no emitir tanto. Claro, pero eso implica tocar los privilegios de la casta política. Entonces, por ejemplo, Santoro, Leandro Santoro, ¿cuándo tiene que elegir entre perjudicar a la gente? No, bueno, digamos, o sea, yo tengo la peor de las opiniones, o sea, de él y, digamos, de aquellos que constituyen la casta. Pero lo menciono porque, digamos, cada vez que habla suele decir en función de un falso altruismo propio de los socialistas que implica, digamos, siempre caridad con el dinero ajeno. Bueno, entonces ahí tenés un gran ejemplo de lo que es casta. O sea, elige una política que le causa daño a la población con tal de no tocar los privilegios de sus amigos politicuchos. Ahora, Miley, yendo a lo que pasó hoy, ¿cuál es la diferencia entre regalar electrodomésticos, conseguir planes de punteros, regalar ropa o sortear una dieta? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, primero es que, digamos, usted tiene ahí casos donde explícitamente se fomenta una sociedad de saqueadores donde usted le está prometiendo que le va a sacar algo a alguien para dárselo a otro, con lo cual implica un trato desigual frente a la ley, implica un robo, ¿sí? Digamos, hay una cuestión conceptual de que se le roba a alguien para dárselo a otra persona. Pero esos políticos que hacen todo eso no la hacen con la de ellos, la hacen con la nuestra. En cambio, en mi caso, yo lo que estoy haciendo es devolverle a la gente lo que se le sacó por la fuerza. Es conceptualmente muy distinto. Mi ley, bueno, ahora vamos a que me cuente bien lo que pasó, pero digo, para ir con la cuestión ideológica de todo esto, ¿por qué sortió la dieta y no la donó, por ejemplo, a una institución pública, a médicos que investiguen? Ese es el... Bien, ese es el punto, Edgardo, muy bien, porque, a ver, si yo lo hubiera donado, estaría haciendo caridad con el dinero ajeno. Entonces, en ese sentido, también está en contra de la forma en la cual yo pienso. La verdad es que una solución ideal podría ser que yo queme ese dinero, pero si yo hago eso, me tengo en preso. Es la plata de todos los argentinos, le pagamos todos a ustedes. Bueno, digo, yo puedo hacer lo que quiero con mi plata, es mía, lo que pasa es que algunas... Bueno, es un diputado, tiene que dar el ejemplo, ¿no? No, 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 digo, bueno, digo, puedo dar mi ejemplo mostrando que soy mucho más libre y tengo una mente mucho más abierta y liberal que el resto de los cabernícolas que constituyen la casta política. O sea, por lo tanto, eso no sería un problema. El problema es que está tipificado como delito, digamos, o sea, encima que el Banco Central falsifica dinero, uno no lo puede destruir. Ahora, esa es una de las cosas. Y entonces, ¿cuál era la forma que yo tenía para que sea más amigable y con menos intervención discrecional? Sortearlo es algo absolutamente aleatorio. Entonces, el dinero que se le sacó por la fuerza al pueblo, al menos en mi caso, vuelve al pueblo. En mi ley, vamos a hablar de lo que pasó hoy, concretamente, todo lo que giró en torno a ese sorteo. ¿Cuánta gente se anotó? La cantidad de personas que se anotaron superó el millón de personas y la cantidad de personas que visitaron la página superó los 7 millones. A ver, yo no sé, yo le iba a preguntar cuánto gana, pero yo veo que el gobierno lo va a investigar para ver si usted violó la ley sobre información pública. El candidato sobre los datos personales. ¿Usted considera que...? Eso, sí, eso lo puedo... No, no le doy nada. Así que es parte de las operaciones de este gobierno de ensuciar a alguien que está trabajando verdaderamente en función de la función que tiene, que es representar al pueblo. Le paso algunos datos, claro, que son muy importantes. El primer tema es qué datos pedíamos nosotros. Como el sorteo era para mayores de edad, mayores de 18 años, personas físicas, que necesita uno tener la fecha de nacimiento, necesita tener el DNI y el nombre. Por otra parte, el sistema tenía un mecanismo por el cual cuando uno se anotaba, el sistema mandaba un mail. Lo que pasa es que la cantidad de gente que se anotó lo colapsó. Y el teléfono tenía que ver con el hecho de que el que gane, digamos, poder llamarlo por teléfono y decirle que ganó y coordinar para transferirle el dinero. Esos, digamos, son los datos que nosotros pedimos. Esos datos que pedimos, primero, están definidos como datos que no son sensibles. Tema no menor. Punto que también es la misma información que pide cualquier red social también. Y además, nosotros no lo hicimos con un fin comercial. Por lo tanto, tampoco estaríamos exigidos. Pero como puede existir una situación que sería un gris, nosotros tomamos todos los recaudos en cuanto a encriptar la base, cómo se puede acceder a la base. Por ejemplo, los que tenemos acceso a la base, no podemos acceder a toda la base. Es decir, con lo cual hay restricciones cómo se accede. Y demás, lo otro que hay que entender es que es una cuestión absolutamente ad hoc. Fue creada para los sorteos de mi dieta y nada más. Y después se destruye. ¿Puedo preguntarle yo, entonces, cuánto gana? ¿O cuánto fue el sorteo? Bueno, el sorteo es público por 205.696 pesos, algo así creo que es. ¿Y quién lo ganó? Si quieres pregunto. ¿Me pueden dar el nombre de la persona que ganó? Ya les paso el nombre. Mientras tanto... No sé si eso es público también. ¿Lo hizo público el nombre del ganador? Eso no hay ningún tipo de problema. Sí, es público el nombre del ganador, es público. De hecho, tengo entendido que es un señor que es mozo, que además adhiere al kirchnerismo y que esta plata le sirve para pagar deudas. Es maravilloso. A ver, entonces, digamos... El nombre de la... Sí, dígalo, adelante. Nacarado se llama. Nacarado Federico Hugo. Bárbaro. Ahora, ¿esta persona lo va a cobrar una sola vez? Y bueno, pero sortí esta vez. No, pero por eso... A eso iba la pregunta. Usted sorteó ahora. ¿Qué va a pasar con su dieta, su sueldo de los próximos meses? Lo mismo. Por eso, va a ser un sorteo así cada mes. Digo, para tener bien claro cómo va a ser el sistema. Exactamente, sí. Sí, porque yo, digamos, dije que iba a renunciar a mi dieta. Mire, Edgardo, yo estoy cumpliendo con todas mis promesas de campaña. Por ejemplo, dije que yo iba a renunciar a mi trabajo en el sector privado. Yo era economista jefe de uno de los tres grupos económicos más grandes de la Argentina. El día 9 de diciembre renuncié. ¿Por qué? Porque formalmente yo asumía el día 10. Otra promesa de campaña que dije es, estoy en contra de un presupuesto que tenga déficit, porque es inmoral. Si usted revisa el discurso mío, yo voté en contra del presupuesto del quiserismo, alegándose la inmoralidad del mismo. Después me comprometí con la gente a nunca subir impuestos ni crear impuestos. Y ahí voté en contra de la aberración que hizo con bienes personales el quiserismo. Además, o sea, me coordiné con Gerardo Milman, sí, para impulsar la eliminación. Dos artículos del Código Aduanero que están en contradicción con el artículo 75 de la Constitución para poder eliminar las retenciones. Y por otra parte, sí, una baja del IVA al nivel previo a cuando Cavallo, en el gobierno de Menem, lo llevó del 18 al 21 como algo transitorio y quedado permanente. Y después dije que iba a donar mi dieta y eso es lo que acabo de hacer. Va a sortearla. Sí, dos preguntas breves. La primera tiene que ver con la cantidad de gente que se anotó. ¿Usted considera que eran seguidores suyos o en general la gente se anotó por la necesidad de plata como se anota en un concurso de televisión para ganar plata? Yo creo que puede haber una cuestión de necesidad que puede ser cierto. Y también creo que tiene que ver con el desprecio que están sintiendo cada vez más las personas respecto a la casta política. Porque de una de las cosas que se dieron cuenta, que esto dejaba en evidencia la casta política. De hecho, las reacciones y las persecuciones... Deme un segundo, Miley, porque está en línea el señor Nacarado, que es el que ganó. Federico, creo que es... Ah, sí, ¿me escucha? Hola, sí, sí. ¿Cómo le va, Federico? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo tenemos a Miley desde Mar del Plata. Dígame, Federico, ¿por qué se anotó? Sí, porque la plata viene bien. Porque Miley decía que, bueno, usted desde el punto de vista ideológico no tiene nada que ver con él, sino es kirchnerista. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí, o sea que es por una necesidad. ¿Usted considera que la mayor cantidad de gente que se anotó ahí es por la situación económica que estamos viviendo? ¿Y que todo ayuda? ¿Ayuda la plata de la dieta de Miley o ayuda lo que fuese? Sí, en realidad, sí. Bueno, no sé, cada uno se hace como a ti, o sea, a mí, a mi mujer, también, porque sí, si es un buen caso, ¿por qué no anotarse? Sí, y digamos, por eso le iba a decir, ¿está contento de ganar entre, no sé, un millón de personas, entre la cantidad enorme de gente que se anotó? Sí, la verdad que sí, yo estoy muy contento, a ver, bastante loco, nunca había ganado nada, así que... Bueno, te está escuchando Miley, si le querés decir algo. Bueno, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias. ¿Qué tal, Federico? Por favor, un placer haber podido contribuir a mejorar tus finanzas personales, porque tengo entendido que vas a estar, digamos, pagando deudas. Y sí, seguramente gran parte vaya ahí, a los bancos, así que seguimos anotiendo el sistema financiero. Bueno, lo importante es que, digamos, tenés un problema más chico, por lo menos ahora. Seguramente, sí, sí, por lo menos voy a estar un poco, por lo menos mal. Federico, bueno, tu familia contenta, vos contenta. ¿Vos qué opinás de Miley? ¿Qué opinabas antes del sorteo, antes de ganarte la dieta de él? No, ahí lo mataste, ¿verdad? Que no tengo una opinión formada de él. Pero bueno, si prometió algo y lo cumple, ya, eso es algo importante. Miley, Federico ya están habilitados para los próximos sorteos, porque usted va a estar cuatro años en la Cámara de Diputados en principio. Y en el caso de Federico, en el caso de Federico, como ha ganado, tendría, o sea, acaba de salir de la base, se tiene que volver a anotar si quisiera participar. ¿Y qué vas a hacer, Federico? Sí, no, me anoto nuevamente, seguro. Bueno, te ves con, te tenés fe, te ves con chance. Bueno, Federico... Bueno, capaz que es una buena racha, hay que aprovecharla. Federico, te agradecemos. Bueno, todo como vos decís, en una situación tan difícil como la económica, para vos, lo político está al costado, para vos lo que vale, la plata que te vas a llevar, porque va a ayudar a pagar deudas, me decías. Y sí, sí, está complicado, obviamente, así que viene bien la plata. Bueno, Federico, pasala bien, lo mejor para vos y tu familia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Miley... Gracias por participar, Federico. No, gracias a vos, Javier. Muy bien, gracias a la producción también que logró ubicarlo. Y lo último, Miley, porque tengo que cerrar también con los médicos que están aquí. ¿De qué vive? Digamos, usted regala la dieta, ¿y de qué vive? Básicamente vivo de dar conferencias, de vender libros y dar clases. Edgardo, yo esto ya lo venía haciendo en manera part-time, digamos, si usted quiere, con el anterior trabajo que tenía, que era muy exigente. Y no solo eso, sino que cuando yo arranco con la campaña, yo lo que hice fui a pedir licencia sin goce de sueldo. O sea, que esta situación yo ya la vengo llevando a cabo hace cuatro meses, cinco, sin ningún tipo de problema. Miley, gracias por habernos atendido. ¿El próximo sorteo dónde va a ser en Mar del Plata o no tiene un lugar así todavía determinado? No, 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 Edgardo, esto fue absolutamente casual, porque nosotros teníamos pactada fecha para fin de enero en Córdoba. Y entonces íbamos a hacer una fecha en Mar del Plata, entonces tenía que ser a mitad de mes el lugar que pudimos conseguir, el 12. Y eso era muy cerca de la fecha del pago de la dieta. Entonces decidí juntar los dos eventos, que usted sabe, esto es como el anti-marketing, porque usted tiene dos eventos, tendría que generar dos noticias y yo, digamos, las auné. ¿Y el próximo cuándo va a ser? Pero me parece... ¿El próximo sorteo para todos aquellos que están interesados en anotarse? Sí, exacto. ¿Y cuándo va a ser el otro? ¿Y después que yo recibo la plata, digamos, automáticamente que la puedo disponer de sorteo y sale el ganador? Y se le transfiere la plata, no hay ningún tipo de problema. Milei, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. ¡Woo!